Fue muy importante la reunión de UNASUR, en menos de 10 horas se juntaron 7 presidentes y la postura que ellos asumieron, no solamente una defensa declamativa del sistema de gobierno democrático en Latinoamérica, sino que, es más, los presidentes que lo propusieron, en el caso de Alan García de Perú y del presidente Juan Manuel Santos de Colombia, donde se dijera y se hiciera que ante cualquier intento de golpe de Estado, el resto de los gobiernos iban a cerrar las fronteras con esos países, no iban a brindarles servicios ni comerciar, ni tener vuelos, es decir, una acción contundente que demostraba con claridad que no hay espacio en Latinoamérica para intentos destituyentes de torcer la voluntad de los pueblos. Usted habló de la importancia de la región en este momento, en el mundo y los recursos que tiene, cómo se cuidan esos recursos y justamente de esos poderes también, cómo se pueden cuidar. Bueno, con mucha unidad popular, primero con mucha conciencia. Lo que yo intenté hacer en mi charla fue demostrar que Latinoamérica es en serio el continente del futuro, no solamente porque a uno le puede gustar desde el punto de vista romántico o histórico, sino porque los datos, las cifras, en cuanto a población, en cuanto alimento, en cuanto a minerales, en cuanto a agua, en cuanto a desarrollo, en cuanto a todos los desafíos que tenemos por delante, para que comencemos a valorizarnos más y darnos cuenta que el futuro de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros nietos, está en fortalecer la integridad latinoamericana. En algún momento, incluso a mí como generación, nos intentaron hacer creer que teníamos que ser amigos de los ricos de Europa y no de los pobres de Latinoamérica, o teníamos que emular al país del norte porque era el ejemplo a seguir y fíjense lo que está pasando, Estados Unidos está en una crisis tremenda, con unos niveles de pobreza que los esconde pero que son muy altos, Europa con unos desempleos nunca has visto, con una crisis social, económica, y bueno, yo creo que los latinoamericanos tenemos que sentirnos orgullosos de lo que somos y saber además que el futuro nuestro está en seguir profundizando estos lazos de complementaridad y de integración.